Y bueno chicos, en este caso vamos a aprender a cómo activar la autentificación de dos factores en Facebook. En este caso vamos a la tres barra, vamos a configuración, le damos clic nuevamente en la opción configuración y ahora vamos a contraseña y seguridad que es el segundo apartado. En este caso vamos a autentificación de dos factores, vamos a darle clic y en este caso hay varias opciones pero la que yo te recomiendo es utilizar una aplicación de autentificación como la de Google o utilizar por ejemplo el tema de mensajes SMS, pero bueno, tú sabes bien que en Latinoamérica a veces no llegan bien pero bueno, tú decidirás cuál utilizar. En mi caso yo voy a utilizar la primera que es aplicación de autentificación. Entonces lo que vamos a hacer chicos es instalar, vamos a salir de Facebook e instalamos la aplicación de Google Autentificador o Microsoft. Entonces yo le voy a dar en configurar en el mismo dispositivo, en este caso seleccionaré el de Microsoft, pero bueno, está también el de Google. Una vez instalado, volvemos a la aplicación y le damos en configurar en el mismo dispositivo y le damos en el autentificador y lo abrimos. En este caso lo agregamos con nuestra huella y listo, estará agregado perfectamente. Lamentablemente el grabador de pantalla no funcionó hasta aquí, pero bueno, ya funciona perfectamente. Es decir, ya está añadido a lo que sería el autentificador. Tú simplemente lo abres y se añade automáticamente y no tienes que hacer absolutamente más nada y ya está configurado todo. Así que bueno chicos, espero que les haya encantado este video.